Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho y estamos por primera vez con nosotros, familia. Patricio de Roda, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué gusto. Muy bien, gracias. ¿Dónde habías estado tanto tiempo? Pues ya ves, estoy estudiando actuación. ¿Cuántos años tienes, Beto? 21. 21. Cumplí hace dos días, 21. Oye, pues felicidad. Qué buena manera de celebrar un cumpleaños, ¿no? Sí, claro, estrenándote en esta gran producción y bonita familia, lo cual es un privilegio tenerte con nosotros. Esperamos verte después. Ya supe que Pepe te dio la patadita de la suerte. Sí, me dio la patadita de la suerte. Ya me siento con muchísima suerte. Eso es todo. Oye, Patu, queremos que nos platiques un poquito acerca de ti. Cosas que no sepamos, cosas para conocerte, que te gusta, que no te gusta, cuál es, no sé, tu música favorita, cuál es tu obra deatro favorita. Perfecto. Platícanos un poquito de ti. Bueno, a mí, bueno, empezando por qué música me gusta, porque amo la música, me encanta cantar, de hecho. Y la música que más me llega es el jazz. Me encantan los boleros y me encanta, sí, y canto boleros y así, pero lo que más me llega es el jazz. Es bonito. ¿Tú qué son los instrumentos? Estoy aprendiendo a tocar el piano, el ukulele y quiero aprender a tocar la trompeta. ¡Wow! Todo en estos chimonerías, oye. ¡Qué cool! Y a ver, ¿qué más te cuento? Signos zodiacal. Signos zodiacal, soy cáncer, depresivo, sentimental, así soy. No creía en los signos hasta que leí el mío y dije, no, sí, así soy. ¿Tienes hermanos? Tengo muchos hermanos, tengo cinco, bueno, somos cinco. ¡Órale! Sí, somos cinco. Y el único que salió rarito soy yo, los demás. ¿Rarito por qué? Porque estudié actuación. Y te sales de lo común, me imagino. En mi familia no, fíjate, en mi familia, bueno, vengo de una familia de actores. Ok. Pero de mis hermanos sí soy el único que salió actor. ¡Órale! Pero, porque si no te hubieras dedicado a ser actor, ¿qué te hubiera gustado estudiar? ¡Ay, caray! Raramente me encanta la física. Me hubiera gustado estudiar física teórica o algo así. ¡Órale! ¡Qué complicado, ¿no? Me gusta de todo, pero, pues, sí, yo creo que física o hasta arquitectura, porque me encanta dibujar también. ¡Órale! Oye, pues, eres muy talentoso, tienes muchas virtudes, muchas cualidades, ¡qué bonito! ¿Quieres saber otras dos cosas más de ti? Otras dos cosas más de mí. Pésimo en la escuela, de verdad, me ha ido terrible toda la vida en la escuela. No puedo creer que te haya ido mal en la escuela y quieras ser físico. ¿Verdad? Es la única materia que me salió bien. Pero sí, no, yo era de los que no entraba a clases y no entregaba tareas y no hacía nada. Entonces fue difícil, pero sobrevivimos y se pasó. Y, por ejemplo, comida favorita. Comida favorita, sushi. Amo sushi. Los tacos son, mi amor, pero el sushi es tan completo que amo sushi. Oye, ¿quién te lo has dicho? Las veces que se pueda. Esto. Porque obviamente te la pasaste muy bien con... Todos ustedes, familia. Tenías que decir conmigo que te pude hacer TikToks. ¿Quién no me lo pusieron el guión? Pato, un placer, muchísimas gracias, te vemos pronto. Muchísimas gracias a ti. Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho.